¡Suscríbete! 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 Si te diste yo te veo lugar Yo te veo en la que me gustar Yo te veo en la que me gustar Bailar esa madre Vamos a No 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 vamos a bailar Vamos a No 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 vamos a bailar Es el mundo del ambiente Donde todo el mundo ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Así con la bolita para atrás Y te mueves así, así, así Con la mano para arriba Y te mueves así, así, así Con la bolita para atrás Uno más Uno, tres, uno, tres Gracias por sus aplausos, fiestelos ¿Cómo están por la vida? ¿Todo tal y todo bien? La bienvenida a todos los fiestelos A toda la gente que vino a apoyar la cena Y nos hay que venir a tomarse unos resquillos Acá, en esta nueva etapa En este nuevo lugar y sitio Donde se pueden venir acá Al pico vorticolor a pasarla bonito Oígame, está tan grande aquí, ¿verdad? Para que bailen, para que la pasen No está tan estrujadillo como allá abajo Bienvenidos a todos Ahora que la pasen bien De nuestra música, chicos Porque las días también nos comienzan Todos los días a mí, mi hermanito Bienvenida